En este encuentro 2009, la agenda constaba de cuatro puntos. Un primer punto era elaborar el documento de alineamiento de política. El segundo punto, negociación con conciencias. Tercer punto, la creación de la capa de investigación y documentación en las cartografías musicales de Colombia. Y cuarto punto, el impulso a los encuentros regionales de investigación y documentación. Por fortuna, hemos venido atendiendo esa agenda. El documento está ya casi para salir. Vamos a enriquecerlo precisamente con los aportes del Congreso Nacional. En el Ministerio de Cultura estamos estructurando un paquete para negociación con conciencias. Los encuentros regionales, pues les contamos que hemos hecho cuatro encuentros, tres encuentros, perdón, en el Pacífico Sur, un encuentro en el Pacífico Norte, un encuentro en los Llanos, otro encuentro en el Centro Oriente Andino y dos encuentros en el Caribe. Y este año vamos a hacer otros cuatro encuentros además de los anteriores. Ya elaboramos un documento de orientaciones para la organización de esos encuentros regionales. Y el documento de políticas que les comento que estamos elaborando, pues es un documento que tiene un contexto de tipo teórico sobre varios temas, lo que es investigación y patrimonio, lo que es investigación-creación, investigación-innovación, investigación-educación. Tiene unos antecedentes de la investigación musical en Colombia a partir de un estado del arte de la investigación artística que se levanta desde los recursos conciencias en los últimos años. Y tiene unas líneas de política y además un capítulo donde hablamos de agentes, relaciones y recursos. ¿Qué pasa? Ahora hay un nuevo escenario, les decía, un nuevo escenario normativo, un escenario que arranca desde la ley 1286 que transforma conciencias de departamento, de instituto a departamento. Y esa ley asigna el fondo Francisco José de Caldas a conciencias y le pone recursos, además de ese recurso de financiamiento de investigación en conciencias artes, está en el Programa Nacional de Ciencias Sociales y Humanas. Pero además de esto, digamos los recursos del Ministerio para la Investigación a través de becas, pero se ha creado un tercer recurso que proporciona la ley, la reforma a la ley de regalías, que de eso nos va a hablar Lorena. Entonces, yo quería comentar rápidamente estos resultados de lo que fue el eje de investigación-documentación porque estamos preparando, les digo, los cuatro encuentros regionales y un encuentro nacional de investigación y documentación musical en el mes de octubre, donde vamos a trazar otra agenda, donde va a tener espacio ya la Asociación de Investigadores Musicales de Colombia y simplemente invitamos a Lorena para que nos hable del escenario normativo que crea la reforma a la ley nacional de regalías. Pues no somos un sector importante, somos un sector invisible realmente, para mí es bastante triste llegar allá y hablar con los parlamentarios de cultura y entonces pues para ellos es un sector que no existe y no existe porque no los conocen y no nos dimensionan y no saben que somos un sector amplio, que no somos solo música y todo el tema de las artes, sino todo el tema del patrimonio, el tema de medios de comunicación comunitarios, en fin, somos un sector muy amplio que ellos no comprenden y no lo comprenden porque no hay dolientes y no hay un sector que esté allá informándoles, impresionando para que ellos nos vean como sector. Entonces, esta invitación que hace Manuel de organizarse como sector es muy importante. Incluso el tema de la ley de música que ustedes quieren promover, yo aprovecho para darles un consejo. Bueno, es muy importante la presión sectorial al gobierno porque si no hay un aval del gobierno no es fácil que pase una ley de música porque en este momento ustedes saben que hay una coyuntura que se llama la unidad nacional y en la medida en que no hay proyectos que no valen la unidad nacional pues esos proyectos se caen. Otra cosa que se aprobó este año, ustedes saben, fue el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Santos. En el tema cultura, básicamente son cuatro las metas, Plan de Desarrollo, tú me corrigirás, esto pasó por mis manos hace unos meses, pero básicamente es un tema relacionado con el fortalecimiento del Sistema General de Cultura, la primera meta, Plan de Desarrollo, la segunda tiene que ver con el tema de lectura de bibliotecas, el plan de lectura de bibliotecas, la tercera es un tema relacionado con el emprendimiento y fortalecimiento de las industrias culturales y la cuarta, que ese es un tema transversal no solo a la cultura, sino a todos los ministerios y todas las entidades del Estado, es un tema transversal en todo el plan de desarrollo que tiene que ver con primera infancia. Este gobierno le está dando muchísimas prioridades y muchísima inversión al tema de primera infancia, para el gobierno el tema de primera infancia son niños que van de cero a cinco años, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y ese es un tema importante para el gobierno y ese tema quedó dentro de las metas Plan de Desarrollo para el sector cultural, solo están esas cuatro, no quedaron más. Otro tema que es importante que ustedes sepan es que en este momento está en discusión la ley Lleras, que es una ley bastante polémica porque toca específicamente el tema de derechos de autor en internet. Yo le pasé el texto a Manuel, a mí me gustaría que Manuel socializara con ustedes y ustedes me hicieran comentarios, porque ha sido una ley muy polémica, y es una ley en la cual podemos o tenemos la alternativa de decir, bueno, esto funciona, esto no funciona, pero me gustaría que ustedes conozcan el texto, y por favor le aporten a Manuel si me puedes hacer llegar eso, yo te lo recibo con muchísimo gusto. Otro tema que, bueno, es el que me trae aquí, es que una de las reformas importantes del gobierno Santos fue la ley general de regalías, toda la reforma del sistema general de regalías. Se hizo una modificación a la Constitución, el debate duró un año, la ley ya fue aprobada. Como es una reforma a la Constitución, es una modificación de dos artículos muy cortos, o sea, esa reforma no especifica cómo se van a utilizar exactamente los recursos de regalías de dado marco general, pero no lo especifican. Para eso viene ahorita en esta legislatura la ley reglamentaria de regalías. Nosotros empezamos el año pasado con algunas personas del sector, Juan Luis Restrepo, con algunas personas del Ministerio de Cultura, no directamente porque la ministra, pues digamos que no está autorizada para hacerle algún tipo de modificación a esa ley, porque es una ley que propone el mismo gobierno. Sin embargo, sí nos ayudaron mucho con una carta que ya les comentaré de qué se trata, y con algunos datos, y muchas personas del Ministerio y otras personas del sector de la música, del sector artístico nos estuvieron apoyando, Andréa Echeverry, Cónica Melo, Maete Montero, bueno, gente importante del sector cultura nos estuvo ayudando a hacer presión, porque queríamos que el sector cultura fuera uno de los sectores prioritarios de inversión dentro de las regalías. Yo sé que ahorita el gobierno está esperando recibir, no sé, aproximadamente 10 millones más o menos de pesos por regalías, no tengo el dato exacto. Mis años es poquito porque, bueno, en fin, no voy a entrar en este tema, pero podríamos recibir más, pero pues no. El asunto es que, ¿qué pasó con eso? Nosotros, cuando el proyecto pasó por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, hicimos una proposición para que el sector quedara como sector prioritario de inversión, esa proposición no pasó, porque no fue avalada por el Ministro de Hacienda, a pesar de que estuvo ahí pues las personas que les digo y nos vieron y bueno, y eso como que generó cierta presión, pero eso logró que dentro de esa reforma se abriera un campo específico como de inversión prioritaria, todo el tema de inversión social. O sea, se abrió un campo que dice, las regalías se deben invertir en inversión social, que ahí digamos que puede caber el tema cultura. En esa época, se habló con el Ministro de Hacienda y él prometió en este momento que era posible meter al sector cultura dentro de la ley de regalías, pero no en la reforma constitucional que ya acaba de ser sancionada por el presidente, sino la ley reglamentaria que viene, que es la que dice específicamente cómo se van a manejar los fondos, en qué se va a invertir el recurso, en fin. Dentro de esa ley de regalías quedó un rubro del 10% para inversión en ciencia y tecnología, no para investigación, ciencia y tecnología es el 10% que quedó, ciencia, tecnología e innovación, es el 10% que quedó dentro de la ley de regalías. La ley reglamentaria que viene ahorita es una nueva oportunidad para que nosotros hagamos presión para quedar ahí, como un rubro de inversión importante dentro del tema de regalías. Esta ley, yo creo que se está radicando en el Congreso en los próximos tres meses. La estrategia va a estar diferente. La idea es que vamos a tener una cita con el Ministro de Hacienda para recordarles el tema. Aquella conversación que tuvimos en el año pasado en el que nos dijo que era posible meter al sector cultura dentro de la reforma de las regalías y queremos aprovechar esta reunión para llevarle una carta que tengo acá. Es una carta que se ha construido con mucha gente del sector. Es una carta que si quieren yo la roto ahorita y es una carta con la cual estoy recudiendo firmas para llevarle al señor Ministro de Hacienda. Y esa reunión con el Ministro, pues yo estoy pensando en algunas personas del sector clave para que nos acompañen y es como una primera forma de empezar a ejercer presión desde el sector al gobierno para que empiece a haber al sector cultura y empiece a haber torientes dentro del sector cultura. Es una oportunidad que hay para que ellos nos empiecen a ver. Entonces, nosotros en este momento, yo estoy consiguiendo las firmas, yo les voy a rotar la carta, les voy a rotar la planilla si quieren firmarla. Se va a ir para el señor Ministro y la vamos a repartir también a los parlamentarios para que ellos la vean. Es para ser nuestra forma de hacer presión. Y la idea es que los proyectos de ley tienen unos ponentes. Es posible que algunos de los ponentes, o sea, varios de los ponentes fueron aliados de esta propuesta el año pasado. Es posible que ellos nos ayuden a incluir el tema cultura ahí, pero entonces la idea es que esta carta vaya para todos los parlamentarios. Nosotros hemos estado con algunas personas del sector haciendo lobby, y bueno, en fin, el año pasado logramos el apoyo de 30 parlamentarios, que es en plenaria que fue un apoyo, pues, importante. Este año esperamos ampliar eso y esperamos contar con el apoyo del Ministro de Hacienda. No es fácil, no es una tarea fácil, porque lo que les digo, somos un sector invisible y en este momento hubo el problema de la ola invernal y eso es lo que nos ha dicho Hacienda, pero es que, a ver, es que estamos en la ola invernal y ustedes son cultura, pues, prioridades. Pero de todas maneras, sí me parece importante que haya una presión sectorial y que la posibilidad de meter al sector cultura puede ser real, porque el nuevo Ministro lo dijo el año pasado, es cuestión de recordarles, pero no se lo olvide. Entonces, pues, bueno, mi intervención era básicamente eso, invitarlos a que se organicen, a que ejercen esa presión sectorial. Hay unas cifras que son muy tristes del sector cultura que nos facilitó el Ministerio de Cultura, que pronto, bueno, nos van a tocar un poco, pero sí quiero rotarla para que cada uno la vea como en su intimidad. Y también le voy a pedir el favor, Manuel, de que la publique en su página. Para que toda la gente la vea, si le quiera intervenir, le quiera hacer aportes, pues, bienvenido a ser. Yo, en su momento también, bueno, yo tengo una página sobre este tema en Facebook que se llama Queremos Realidades para la Cultura. Es un grupo, ¿no? Es un grupo de Facebook en donde yo he colgado distintos documentos, colgó la proposición del año pasado, está esta carta, entonces es un grupo de aproximadamente 800 personas.